bueno ahora se están enfrentando por losers sergi y mollans un rock contra un sonic ya tenemos aquí un mario un mario contra un samos vamos a ver si este botón check era de verdad contra un fox porque alguno de esos vamos a ver contra que no sale ping up de él si tiene algunas nubes bajo la manga vamos a ver un poco de música para darse están poniendo música sobre todo en stream para que le dé su toque para que le dé el toque bueno ojo para dar estamos esto no me sorprende dejó tan bueno bueno vale 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 tenemos amar mariano galáctico pero tenemos aquí ps2 un buen escenario como he dicho bueno si ya lo sabíamos porque ha seleccionado la música hubo este mario está poniendo mucha agresión y está poniéndose muy agresivo pero está guardando la distancia está usando ataques a distancia lo cual me gusta mucho de pink up light o bueno bueno es un mario que es que es una máquina de matar una puñetera máquina de matar porque es un mario que guarda las distancias dispara proyectiles y espera el momento para que ahora estamos haciendo en los los combos por aquí o eso puede ser muy peligroso esto se puede volver muy épico los con mario tal bueno por poco desayas de la escalera de áptil de áper o áptil es que no sé cómo se dice exactamente el ataque la patada hacia arriba vamos a ver el chat también bueno no está muy activo y ya estamos empezando que jota no está guiando el ritmo de penca player aunque va a ser difícil si consigue salvar no lo consigue matar ahora está diciendo que es contenta en aunque está volando hay oportunidad para hacer un poco de daño como este mario está muy bien y esto puede ser fatal pero votan dejando un poco de resistencia para un este perezo es muy peligroso esto se está volviendo esto está siendo peligroso para jota y para nosotros porque los dos están a un golpe de la muerte prácticamente un golpe de perder menos mal que estamos casa un poco y jota que jún ya vemos el primer bien hecho de jota y edad bien 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 aplicado también porque el truco bien 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 el truco de la vida porque el año encretando hueco y esto puede ser peligroso para los marios y el la extracción de la de más ha sido muy predecible por parte de jota en la parte que está acostumbrado un poco al ritmo de pink apply pero se puede ver el stock se consigue acostumbrar muy fácil esto puede ser peligroso ojo no dios no le salió de ostión no le salió de ostión de andrés fn el spike el meteórico estamos encontrando más cosas pero esto puede ser buen timing manteniendo la distancia contra el mario un poco de pulmones por aquí bueno recordemos que un truco para mario para volver al escenario es usar las bombas de samus cuando caen le afecta del golpe y puede eso puede ser para la de recuperarse con un api eso es un truco a tener en cuenta hoy un lugar clásico hoy mario está diciendo que no no pases aquí bueno bolita buenísima buenísima buenísimo jota tengo hablar buenísima ser buenísima partida que esto acaba de tratar es best of five acordémonos acordémonos mi gente estamos viviendo un poco de va a ser counter pic o mismo estéis que piensas que va a ser counter pic o el mismo estrés que piensas así va a ser otro escenario pues ha perdido jota pues yo creo que van a cambiar el escenario aunque no me cabe duda de que posiblemente pensé dos se ha elegido en este en esta partida yo creo que puede ser que van a elegir lo mismo porque como lo has visto por tanto le estaba pillando después un poco los toks y aunque era aunque han perdido veo que estaba encontrando cosas y adoptando al ritmo de pinca player vemos jota en contra pinca player primer set para primera partida perdón para pinca player pero puede sorprendernos en cualquier momento aquí estamos aquí poco a poco se están buscando no sé si hay un un coso técnico que están ajustando no sé si es el color o framing pues no sé pero a lo mejor está si algo de la pantalla ya está ya está creo que pasa por ahí chicos gente que pasa por ahí ahí está también están tan centrados que no miran otros también que también está si pinga player técnico de los stream editor de los logotipos de la interfaz hace la mayoría del trabajo un poco de movimiento bueno ahora jota se cambia a samus og con el color og los dos están con los colores og que es algo a tener pero bueno 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 esta spike ha sido un poco fallida bueno ha sido aceptada pero jota no ha sabido volver porque está abajo porcentaje uff y un grab manteniendo la presión este está manteniendo la presión este Mario está poniendo ese loco y está diciendo no no aquí aunque lo cambio bueno aún restamos y voy a castigar vale claramente que el pink play tiene mucha experiencia contra el charly pero igualmente que entonces tiene su propio estilo está poniendo está poniendo su experiencia contra cheda o charly o algunos se llaman carda es broma es por un nick que se pone a veces cuando juega pues tiene mucha experiencia y ya está poniendo a prueba y han quitado el madre mía pink up there está coronándose está coronándose el king está coronándose que aún soy top player aquí no está charly voy a ganar este torneo puede ser puede ser un poco de resistencia dios ojo el aquac el aquac puede puede pasar de factura a jota no porque recordemos que el aquac es muy factible para hacer spike en el borde del escenario es muy muy factible para cuando para es en plan oh oh esto puede ser un gran castillo para cuando esté en el aire cayendo haciendo un spike y mandarle para el lobby bueno ese meteórico o downer como lo queráis llamar esto un golpe más y va a volar golpe más y jodan está afuera uff sobrevive un api más un plum que estamos viendo que chavos quiere salir de borde uy el mario no sé si es el atacable menuda kill se acaba de hacer menuda highlight este mario es de mario y los apachas nike le están dejando la marca se lo usamos vamos a ver que pincaplice está muy confortable en este matchup pero por tanto están mirando una estrategia para entrar un combo un buen edgeguard que es lo que jota necesita para pillar un set necesita adaptarse adaptarse por lo menos y luego pues guardar las distancias también si porque no sé si vamos a ver un cambio de stage que al final la unión puede ser posiblemente sea pueblo smash o campo de batalla o incluso final destination destino final puede ser una opción cualquier opción de las legales es que puede ser aunque posiblemente vayan con ps2 otra vez confirmamos no bastion hueco hello bastion que sorpresa no me esperaba esta aunque esta también es bastante buena porque recordemos que también tienen una plataforma y estamos viendo una cosa que o tan mantienen la distancia bueno pero Pinkiplier diciendo que ah voy a cambiar un poco un icebacker o tan tiene un poco de dificultad de encontrar una manera para mantener ese Mario fuera pero estamos viendo un y un forward smash guiándole a Jotan la presión mental que Pinkiplier pone a sus oponentes es tremendo es que esto es tremendo gente esto es tremendo es un pájaro es un avión no es Pinkiplier dando ostias también Jotan estamos empezando que Jotan estaba dejando los con el Fletch y encontrando un hueco posiblemente como bueno como Jotan ha perdido pues se le ha escogido el escenario vale le han quitado el stock let's go bueno le acaba de quitar una stock a Pinkiplier de la nada o sea de la nada manteniendo ese tranquilo que él sabe mantener el stage y así los dos le saben mantener el stage los dos por igual de Pinkiplier están manteniendo por allí uff y él un buen nito dash así jugando fuera del stage vamos a ver si Jotan puede tirar a Pinkiplier ay dios ese roll se lo lleva Pinkiplier se lleva se lleva la kill no no se la lleva bueno esa escalera de aptid no le ha servido de nada o de upper upper creo que es perdón si no te dejo castear mucho eh uff sigamos puedes castear si quieres vamos a ver uff por ahora vemos que Jotan se va a Narnia Jotan se va a Narnia y Pinkiplier está en la gloria los dos porque recordemos que esto es Smash y puede cambiar el resultado en cualquier momento esto no es cualquier juego de lucha esto es Super Smash Bros. Ultimate bueno este se agarre con esos aptids uff ese spike uff ese ese smash forward smash casi le puede salir bien pero le salió mal por desgracia uff Pinkiplier está intentando para hacer forward smash buscar buscar el momento perdón si te interrumpo eh un poco de jungle eh vemos que Jotan aún puede ser un comeback porque aquí estamos jugando a Samos un poco de Shisky bueno ese abbie la acaba costando una stock abbie perfecto son momentos difíciles pero ehm el Jotan puede hacerlo esta vuelta al stage ahora es tiempo para hacer un poco de damage un otro hueco uff dios es que probabas diciendo que aquí estoy ay bueno este es air spot donde salió bien pero por un momento por un momento por un momento por un momento y luego ese down smash la acaba pasando factura Jotan